El municipio de Amajac de Guerrero canceló sus actividades de carnaval este año como medida de prevención por incremento de contagios de COVID-19 en la entidad. El director de cultura, Eliseo Xochitémol Peña, explicó por qué se tomó esta decisión. Se llegó a un acuerdo con los fiscales de las diferentes camadas del municipio, tuvimos un acercamiento en diciembre, a ser exactos el 20 de diciembre, y ellos decidieron que por el tiempo ya era muy apresurado y que ya era corto, no nos podíamos adelantar antes. ¿Por qué? Porque ahorita está afectando lo que es la pandemia a nivel nacional, a nivel mundial, y nuestra prioridad, y como lo ha dicho la presidenta, la licenciada Nancy Cortés Vázquez, la prioridad es la salud, la salud de los amajaquenses. Eliseo Xochitémol señaló que el carnaval es una fecha muy importante para Amajac, ya que ayuda a incentivar el turismo y detonar la economía, pero por esta ocasión deben mantener los protocolos sanitarios adecuados y evitar aglomeraciones, con la finalidad de que no haya más contagios. Tener en cuenta el municipio de Amajac de Guerrero como ejemplo, a nivel estatal, que pues por obvias razones la cuarta ola de la pandemia que nos está afectando, vale más nuestra salud, que ya habrá momentos que podamos disfrutar el bonito carnaval. Con información de Ángel Hernández, Ahora Noticias.